Dice... 1, 2, 3, 4 SOUNDS 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 1 2, 2, 1 2, 1 ARABGAG 3, 2, 1 ARABGAG 1, 2, 1 SET 3, 1, 2 3, 2, 1 3, 1 ¡Hadokken! ¡Sink! ¡Hadokken! ¡Here we go! ¡Yahoo! ¡Hadokken! ¡Ay es de best! ¡Sé no! ¡Supuque! ¡Here we go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!